Si viera usted de lo que estábamos hablando ahorita, a veces le dan más ganas a uno de hablar de espectáculos que de la política. Pero bueno, también la política lo es en cierta medida. Hoy viene el dirigente nacional del PRI. Ya hemos hablado de Movimiento Ciudadano, ya hemos hablado del PAN y sus indecisiones todavía. Pero hoy estará precisamente el dirigente PRIista con los principales personajes del PRIismo en Nuevo León. ¿De qué van a hablar? Seguramente van a terminar una conversación que ya se ha prolongado en reuniones pasadas. ¿Quién va a ser el candidato al gobierno del Estado? Aunque parece claro quién sería, pero bueno, hay nombres por todos lados. Está el Defonso, está Adrián de la Garza, por ahí colaron a César Garza. También hay que definir de paso quién sería el candidato alcalde de Monterrey, que pues todos perfilan a Francisco Cienfuegos, pero todavía tampoco se han pronunciado porque no son los tiempos. Sin embargo, todo eso está a debate. Por eso viene Alejandro Moreno. Pero hay en el camino también otro tema a definir o a dejar bien en claro de una vez por todas. Habrá alianza con Acción Nacional, esa alianza que suena discordante, esa alianza que no parece natural, pero que en tiempos como los de ahora no suena del todo disparatado. Lo tendrán que ver los dos dirigentes, Heriberto Treviño, el dirigente local, y Alejandro Moreno, el dirigente nacional. Hay mucho en juego, ya lo sabemos. El enemigo a vencer, dicen algunos los que saben, o los que dicen que saben, que el enemigo a vencer es Morena. Y entonces, ante esa situación, en la guerra y en el amor y en la política, todo se vale. Podría darse esa alianza PAN y PRI. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Pero de que hoy hay un encuentro de Alejandro Moreno con los principales PRIistas del Estado, délele a usted por hecho. Primero, se habla de que se va a reunir con empresarios importantes, el dirigente PRIista, y luego ya con los personajes que usted está viendo en la pantalla a lo largo de este comentario. Que se definan pronto, porque ya, por ejemplo, Movimiento Ciudadano está dando la nota con su proceso interno. Porque Morena, desde hace tiempo, entre que sí, que no, que todavía no, que sí va clara, que no va clara, está dando la nota también del PAN. Bueno, no hablemos de la nota, porque no se pone de acuerdo, pero que se definan ya, porque el PRI sabe exactamente lo que está en juego, le saben a esto, le saben mucho, y pueden ser el fiel de la balanza. Vamos a esperar y le informaremos. ¿Qué pasa? Buenos días.